¿Te gustaría saber una variante de jaca que te permite estimular mucho más el cual dice? Bueno, de jaca o de cualquier otro tipo de sentadilla o incluso de otros preses diferentes. Básicamente, lo que vas a ver en este vídeo es cómo atacar el perfil de resistencia en el punto en el que el músculo es mucho más óptimo y por lo tanto llevarte más estímulo. Así que nos vemos ahora. Antes de nada quiero decirte que he abierto plazas para una mentoría gratuita. Entonces, ¿en qué consiste? Es prácticamente una videollamada conmigo por Zoom en la que vas a tener disponible media hora donde vamos a estar de tú a tú y voy a poder estudiar tu contexto y voy a poder ayudarte de forma más personalizada. Hay muy poquitas plazas, así que dale caña, está en el link justamente del perfil y si quieres llevar un paso más allá en tu entrenamiento y que te ayude de forma personalizada, pues dale caña, estudiamos tu contexto y vemos el que te puede ayudar. Vale, hoy básicamente os voy a explicar cómo ajustar el perfil de resistencia al punto en el que el músculo es más fuerte. ¿Qué ocurre? Que al final nosotros a nivel interno, cuando un músculo se acorta o se contrae, bueno, se contrae o se estira, perdón, lo que encontramos es que las fibras de actina y de miocina, es decir, los puentes cruzados, se separan más o se juntan más. Es decir, en el punto en el que el músculo es más fuerte es cuando mayores puentes cruzados están activos, cuando los filamentos de actina y de miocina están más juntos, de tal forma que puede ser en el punto donde el recorrido está a mitad, es decir, ni muy estirado ni muy acortado, justamente a mitad de recorrido. A mitad de recorrido es cuando hay mayores, como digo, puentes cruzados, cuando están más activos y por lo tanto cuando más fuerte es el músculo. ¿Qué ocurre? Hay una teoría y hay una hipótesis que se tiene que estudiar todavía porque esto queda muchas investigaciones por hacer, pero os la voy a comentar y os la voy a plantear para que la apliquéis, para que también lo individualicéis a vosotros. Entonces, esta hipótesis básicamente se basa en que si nosotros conseguimos adaptar el perfil de resistencia del ejercicio a donde el músculo es más fuerte, lo que nos vamos a llevar va a ser más estímulo por cada repetición y también vamos a poder hacer más repeticiones. Y eso lo vamos a ver ahora con el ejercicio que voy a explicar y con una gomita que nos va a ayudar justamente eso. En la parte baja, como vais a ver, en la parte baja del recorrido, la goma está tensa y por lo tanto nos ayuda. ¿Por qué? Porque la parte baja es cuando el cuadro está estirado, está elongado y por lo tanto es en la parte en la que es menos fuerte. Pero si nosotros ajustamos y hacemos que la parte donde el ejercicio nos provoca mayor perfil de resistencia es decir, donde más nos cuesta es en el punto donde el músculo es más óptimo, donde hay mayores puentes cruzados nos vamos a llevar mayor estímulo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues como digo, ajustando la banda que nos ayude al inicio del recorrido cuando está estirado el músculo y conforme va subiendo se vaya destensando la banda y nos vaya ayudando cada vez menos hasta que al final esté prácticamente destensada. Vamos a verlo en este ejercicio, la sentadilla jaca y vamos a ver también otra alternativa para también de tren superior. Vale, lo que tenemos aquí es básicamente una goma, una banda que en este caso amarilla es de media resistencia pero bueno, lo podría adaptar según la resistencia que vosotros queráis, más dura o más blanda y lo que tenemos es un mosquetón que básicamente une la banda. ¿Qué ocurre? Que esto se va a tensar cuando estemos en la parte baja, como vais a ver a continuación y en la parte final pues ya no nos va a ayudar la goma. De tal forma que los discos que pongamos a lo que es la jaca, la resistencia externa, es decir, la carga externa pues sí, pues está ahí. Pero ¿qué ocurre? Que nos va a quitar resistencia la banda cuando estemos abajo del todo, cuando el músculo es más débil. Entonces estamos ajustando ese perfil de resistencia. Voy a proceder a hacerlo y vais a ver cómo la banda se va tensando. No, 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 no. Vale, como hemos visto, al final esta banda la podemos ajustar. Esto se llama banda, o sea, sería la sentadilla jaca con bandas reversas. ¿Qué ocurre? Que si la podemos poner banda reversa o podemos poner las bandas en contra del ejercicio, que esto lo podríamos hacer sobre todo en una prensa, que es mucho más eficiente que lo pongamos en bandas reversas porque es mucho más práctico, porque casi todas las prensas no puedes poner la banda y puedes liar ese armatoste que hemos liado antes. Entonces la prensa, pues podrías poner las bandas en contra y lo que ocurre es que en lugar de poner más carga tendrías que poner menos carga porque la banda te va ofreciendo mayor resistencia, se va tensando conforme te vas acercando al final del recorrido. Pero realmente la fuerza es la misma. Aunque te ayude o aunque te cueste más arriba, pero las fuerzas son prácticamente iguales. En la jaca, como hemos visto, tendríamos que ponerle más carga porque nos ayuda en la parte baja. Y ahora vamos a ver una alternativa que es también muy buena, que es para entrenar sobre todo el pectoral en la porción superior, que es en la multipower, un predebanque inclinado convencional, pero donde ajustamos ese perfil de resistencia debido a la banda que nos ofrece en esa parte baja. Entonces cuando el pectoral está elongado, cuando está estirado, que es menos fuerte, en esa parte del movimiento la banda no ayuda. Entonces no vamos a fallar ahí. Seguramente cuando la velocidad empieza a disminuir, es decir, cuando más nos cueste el movimiento, es cuando la banda se va destensando en la parte mitad final, donde el pectoral es más fuerte en comparación a si lo hiciésemos de forma convencional. Entonces, ¿qué ocurre? Que la hipótesis dice que nos llevamos más estímulo porque estamos ajustando el perfil de resistencia a donde el pectoral, a donde el músculo este que queremos trabajar, la posición clavicular, es mucho más fuerte. Así que vamos a ello. Vale, como hemos visto, al final lo que estamos haciendo es ajustar ese perfil de resistencia. ¿Qué ocurre? Que esto lo podemos aplicar también a muchos otros ejercicios. Podríamos hacer aquí sentadillas con banda reversa, la sentadilla convencional, la sentadilla multipower convencional y un montón de ejercicios más, pero sobre todo que sean ejercicios que sean más guiados, porque si no, la banda nos va a ofrecer una inestabilidad en la cual al final vamos a fallar por equilibrio, porque imagínate una sentadilla libre con las bandas en contra, o sea, no tiene ningún sentido porque la banda nos tira hacia abajo y nos desestabiliza. Entonces, sobre todo con ejercicios los que sean guiados, como en multipower, en prensa, la sentadilla jaca, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, si quieres probar y quieres testear el estímulo que te puede llevar, individualízalo a ti y si te sientes bien, yo personalmente este ejercicio lo uso, es justamente el que habéis visto y también en jaca, porque te ofrece un estímulo brutal y esto es completamente diferente. Al final, las fuerzas son diferentes y por lo tanto el estímulo que te lleva es diferente a una jaca convencional o a un predebanca convencional. Así que nada, espero que te haya gustado y te recuerdo que si quieres llevar un paso más allá a tu entrenamiento, si quieres que te ayude de forma personalizada, tienes abajo justamente el link para que pueda volverme en contacto contigo y empecemos en todo ello. Nos vemos en futuros vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!